Para tratar el análisis de la agenda de infraestructura del Caribe en los ejes portuario, vial y aeroportuario, la Cámara Colombiana de la Infraestructura CCI Seccional Norte realizó el sexto encuentro regional de infraestructura, al cual asistieron importantes empresarios de la región. El sexto encuentro regional de infraestructura beneficia a la región Caribe en el sentido que queremos mostrar como un panorama de qué es lo que está sucediendo en materia de infraestructura, qué se necesita, para dónde vamos y cuáles son las inversiones nacionales que se están gestando en materia vial y férrea para la región Caribe. Entonces, básicamente, dar a conocer al público en general, a los medios de comunicación, qué es lo que está pasando en materia de infraestructura en el Caribe en estos momentos. Estas sesiones académicas, donde se debatieron temas de actualidad que contribuirán para optimizar el desarrollo e internacionalización de nuestra infraestructura en la región Caribe, contó con la participación de reconocidas empresas e instituciones, entre ellas la Universidad de la Costa. La Universidad de la Costa CUC hace presencia en el sexto encuentro regional de infraestructura a través de todos sus programas de postgrado y de pregrado que tienen que ver con la temática. Por ejemplo, su especialización en gerencia de proyectos de obras públicas, la especialización en estructura y la especialización en restauración y conservación del patrimonio arquitectónico. En el área de pregrado, con las carreras de ingeniería civil y arquitectura, dando a conocer a todos los empresarios de la región y a nuestros egresados todos nuestros programas y dándoles todos nuestros beneficios de becas y financiación. Somos la Universidad de la Costa.